¡Suscríbete! 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 La apelación al diccionario es un tipo de falacia lógica universalmente reconocida. Los diccionarios no tienen poder prescriptivo, y de hecho, su definición de feminismo ha ido cambiando con el tiempo. Feminismo no puede ser sinónimo de igualdad, porque ambas palabras no son intercambiables, ni siquiera en los discursos feministas. Desde el punto de vista de la lógica proposicional, en todo caso esta afirmación equivaldría a una implicación, nunca a una identidad. Este argumento es una falacia de afirmación del consecuente de manera bastante obvia. Como habíamos dicho, existen otras ideologías igualitarias, y aunque esta implicación fuese cierta, no sería suficiente para invalidarlas. 2. Argumentos sobre la desigualdad económica. La brecha salarial no se refiere al mismo trabajo, sino que es, simplemente, la diferencia entre el salario medio de todos los hombres y todas las mujeres. Cuando se calcula esta diferencia dentro de cada profesión en particular y teniendo en cuenta todos los datos, la brecha salarial desaparece por completo. Los hombres fundan más empresas que las mujeres, corren más riesgos profesionales y le dedican más horas y más años de su vida a su trayectoria laboral. Son estas decisiones, y no ninguna discriminación masculina, las que explican el mayor número de directivos varones. La tasa rosa es un concepto autocontradictorio, ya que si los productos fuesen idénticos, nada detendría a las mujeres que quisiesen comprarlos. Es el deseo voluntario de ciertas mujeres de comprar productos en un color exclusivo, o con una calidad superior, lo que desplaza el equilibrio de la oferta y la demanda hacia precios superiores. De la manera en que nuestro sistema económico está organizado, las mujeres de los países industrializados son las beneficiarias principales de la riqueza del país, tanto en capital público como en capital privado. Las mujeres no están siendo explotadas por el sistema, sino que consistentemente reciben más de ese sistema de lo que le aportan. 3. Argumentos sobre la desigualdad social La menor proporción de mujeres en el ámbito de las ciencias se debe a diferencias de intereses innatas. Se ha demostrado que estos intereses son anteriores a la socialización, ya que se dan en monos y en bebés recién nacidos, y que están directamente ligados a la exposición hormonal de cada individuo, por lo que, contrariamente a las predicciones feministas, una mayor libertad de elección conlleva a una mayor diferencia de resultados. De manera similar, estas diferencias biológicas y hormonales afectan al consumo de productos audiovisuales, que no se ve apenas afectado por los intentos de mercadotecnia feminista. De aquí se deduce que los intereses del público determinan las características del producto, y no a la inversa. Los estudios científicos han demostrado que los jugadores de videojuegos son más hostiles hacia otros hombres que hacia las mujeres. La percepción del rechazo hacia las mujeres jugadoras proviene de la falta de perspectiva, ya que las feministas nunca comparan las vivencias de los hombres con las de las mujeres desde un punto de vista cuantitativo. Se ha demostrado que los hombres son relativamente neutrales hacia el comportamiento sexual y la vestimenta de las mujeres de su entorno, mientras que son otras mujeres las que principalmente muestran actitudes activamente hostiles hacia las mujeres promiscuas. Esto desmonta la teoría de que la represión de la sexualidad femenina es un producto del patriarcado. Todos los estudios apuntan a que el caso es el inverso. Mientras que los hombres puntúan la belleza femenina de una manera bastante realista, las mujeres son increíblemente selectivas y apenas consideran a dos de cada diez hombres como dignos de un aprobado. Esto tiene sentido, considerando que las mujeres son las encargadas primarias de la selección sexual en todas las especies animales. 4. Argumentos sobre la violencia física. Al contrario de lo que los medios podrían hacer parecer, las víctimas primarias de la violencia siempre han sido los hombres. Alegar que las mujeres se sienten inseguras al salir a la calle, como muestra de opresión machista, está en conflicto con la realidad. Las mujeres sólo tienen miedo porque el feminismo se lo ha inculcado, puesto que ser mujer es un factor de protección, y no un factor de riesgo. 5. Este argumento es internamente inconsistente, ya que las propias feministas afirman que hombres y mujeres se comportarían de igual manera si no se les forzase a lo contrario. En tal caso, se sigue que la violencia entre hombres es algo que se les fuerza a hacer, y eso, como en el caso de la violencia entre esclavos gladiadores, sería una prueba de su desventaja social, y no una evidencia exculpatoria que permitiría ignorar el problema. 6. La mayor parte de la violencia en la pareja es recíproca, y cuando es unidireccional, es mayoritariamente iniciada por las mujeres. Los estudios científicos de esto, aunque silenciados, son de una extensión colosal. En las nuevas generaciones, la asimetría es aún peor. 7. Los medios de comunicación de masas no son fuentes fiables, pues tienen intereses personales. De hecho, la mayor parte de ellos cuentan con guías para el tratamiento de las noticias relacionadas con el género, que son de acceso público y censuran de manera explícita aquellos datos que pudiesen apoyar la versión de los acusados, o insinuar que la violencia doméstica es, de hecho, más compleja de lo que postulan las feministas. 5. Argumentos sobre la violencia sexual. En nuestra sociedad, la violación es un delito serio y socialmente muy condenado. Hasta el momento, ningún estudio científico ha conseguido demostrar que existe alguna clase de apoyo social a la violación, y las encuestas feministas que defienden tal tesis están invariablemente mal construidas y emplean tamaños de muestra muy reducidos. 6. Varios estudios señalan que el número de hombres violados es igual al de mujeres violadas cuando se tienen en cuenta todos los casos. Además el número de mujeres violadoras confesas es también cercano a la mitad. Estas personas violan por motivos relacionados con su desarrollo neuronal, y no por machismo. 7. De priorizar unos casos e ignorar otros según las identidades de las víctimas y los victimarios, podríamos estar justificando que se persiguiese únicamente a los inmigrantes, pues son ellos quienes cometen estos delitos en una mayor proporción, o que se ignorase el maltrato a las mujeres para priorizar el maltrato hacia los menores, que es más prevalente. Puesto que estas categorizaciones son, en última instancia, arbitrarias, y nadie es responsable de los actos cometidos por otras personas, debe existir igualdad ante la ley. Esa cifra de denuncias falsas proviene únicamente de considerar como tales a los casos que se persiguen y se condenan, ignorando aquellos que no llegan a juicio o cuyos costes no pueden ser asumidos por el afectado. Teniendo en cuenta que la tasa de absoluciones en los juzgados de género es cercana al 80%, esa cifra podría ser muchísimo más alta. Ambos porcentajes son extremos igual de improbables. Nuestro sistema penal determina que cada sujeto es el responsable último de su propia seguridad, lo que no equivale a exculpar a quienes cometen crímenes contra ellos. Por el principio de razón suficiente, no existen motivos para que las mujeres sean una excepción a esta norma. Es lógicamente inconsistente seguir este principio, por ejemplo, cuando instalas un antivirus en tu ordenador, pero condenarlo en casos de prevención de agresiones sexuales. 6. Argumentos sobre la comercialización del sexo. No sólo se han refutado las cifras empleadas por las feministas que defienden que la mayoría de prostitutas ejercen este trabajo de manera obligada, sino que múltiples estudios científicos han puesto de manifiesto que las políticas escandinavas, que clasifican el uso de la prostitución como violencia de género, han tenido un efecto perjudicial tanto sobre las prostitutas como sobre los clientes. En primer lugar, una abrumadora mayoría de actrices pornográficas califican su satisfacción sexual como excelente. En segundo, una comparativa entre el físico y la diversidad de estas actrices con la población en general indica que se trata de mujeres absolutamente normales y saludables, no estereotipos con cuerpos extremos, como defienden las feministas. 7. Argumentos sobre la igualdad legal. Esa atribución es incorrecta, ya que los derechos adquiridos de las mujeres preceden al feminismo como movimiento, y no a la inversa. 8. No fueron las feministas, sino Arthur Henderson, el líder laborista, quien consiguió el sufragio universal, en oposición a las sufragistas, que querían un voto femenino censitario. 9. Se sabe de mujeres trabajando en la fábrica textil de Richard Eckwright, la primera del mundo, en la época de la revolución industrial, y desde entonces ha sido la propia demanda la que ha incorporado a las mujeres al mercado laboral. 10. Los anticonceptivos fueron legalizados gracias al trabajo de Margaret Sanger, un activista eugenista, y no gracias al feminismo. 11. La lucha organizada contra el maltrato la inició Erin Pizzi, que sigue viva hoy en día y es fuertemente antifeminista. 11. La impulsora principal del divorcio civil fue Caroline Norton, que tenía unas ideas marcadamente conservadoras y machistas. 12. El derecho a la propiedad privada data de la época colonial, en que empezaron a abandonarse las leyes de cobertura, por otra parte, no es que antes todo perteneciese a los hombres tampoco. 13. Desde el inicio del sistema educativo, las mujeres siempre han podido estudiar, e incluso ser profesoras. Además, hace más de un siglo que las mujeres aventajan a los hombres en educación. 8. Argumentos sobre la asimetría entre hombres y mujeres. 9. Como habíamos visto antes, no es el uso de las palabras lo que marca la corrección de los argumentos, por lo que la semántica no es suficiente para rechazar este concepto. Puesto que quienes usan el término se están refiriendo a una realidad existente, cambiar el nombre de esa realidad no refuta el argumento en que estaba siendo utilizado. 10. Este argumento es internamente inconsistente, ya que existe una contradicción entre afirmar que todo hombre es machista sin importar sus circunstancias, y que la educación recibida, que es un tipo de circunstancia, puede hacer que un hombre deje de ser machista. 11. Por último, este argumento es una falacia de petición de principio. El argumento es circular, ya que la justificación para ignorar los problemas de los hombres y considerar como relevantes sólo aquello que parecen privilegios, sería que vivimos en una sociedad que les favorece a ellos por encima de las mujeres. Sin embargo, cuando se le pide a las feministas que demuestren que nuestra sociedad favorece a los hombres, lo hacen citando una lista de privilegios. El círculo en el razonamiento es obvio. Es evidente, por tanto, que ninguno de los argumentos feministas se sostiene cuando lo examinamos desde una perspectiva científica e ideológicamente neutral, y que por tanto, no sólo los hombres no son unos privilegiados, sino que tienen que afrontar sus propios problemas. En muchas ocasiones. De hecho, estos problemas se ven agravados por la negligencia del propio movimiento feminista. I bet very few people watching this video right now know that around 100,000 to 140,000 males are raped annually in US prisons. This is more males raped than females in the US annually, yet feminists remain silent on the issue. Almost half the domestic abuse victims in the US and Canada are men, yet there are no safe houses for them, no court advocacy programs, no subsidized counseling or legal care like women. Despite being half the victims, they are basically ignored. Men make up 80% of suicide victims, 92% of workplace deaths, 97% of combat deaths, and 77% of homicide victims. Men are objectified, men are raped, men are mistreated, men are held to ridiculously high societal standards, just like women. Yet feminists continue to place this blanket judgment over all men that they are all privileged and all women that they are all oppressed. Yet, as a woman, I will almost always win custody of children in a divorce case. I will receive less than half the sentence a man does for the exact same crime, and actually have my rape and assault accusations taken seriously, and I won't be laughed at for not being manly enough. With one quick Google search, I can find a safe house in my area if I have been in an abusive relationship. As a woman, I am more likely to get a government or military job, despite qualifications, just to fill a quota due to affirmative action. And I am also more likely to get into a university because of my gender. So, if feminism really were a movement for equality, you would see feminists rioting about the 140,000 men raped. You would see them questioning the fact that women get less than half the prison sentence a man does for the exact same crime. Yet, we do not see equal representation of men's and women's issues. But, I think it's a whole issue. I am the male sexual and female sexual actress in a woman.